¡Arriba! 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 ¿Qué te he fallado porque estás así? Te noto cambiada distante conmigo No sé si ya no me amas o te aburrí Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estará en tus brazos Pero yo voy a luchar Recuperar lo que me he rendido Tu amor ¡Arriba! 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 Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Y no voy a soportar la soledad No estaré en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Los aplausos No estaré en tus brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.